Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas de noticias de Watt Consola Como sabran el dia de mañana empieza la nueva temporada Esta tiene por nombre Flashpoint En la cual se añadirán nuevos comandantes héroes Y sus nombres son Orlik, Abrams y Leifjet Estos 3 comandantes los podremos ganar en lo que seria alrededor de toda la temporada Y tal parece que van a funcionar como lo hicieron en las temporadas de Rambo y todos ellos Que al ganarlos tendrán ya desbloqueados 3 espacios de habilidad Bueno con esta nueva temporada llegan nuevos tanques premiums Y uno de ellos es del cual ya hablamos, el CS-52 Lease Que es un mediano polaco de nivel 8 Este tendrá un diseño de héroe o un camuflaje 3D El cual se va a llamar Fallout Y aparte tendremos el T-77 pesado estadounidense de nivel 8 Este igual tendrá un camuflaje 3D Y en este caso será el camuflaje de Flashpoint Algo que hay que destacar es que no muestran el Hellcat de la otra vez En la imagen filtrada ya no muestran ese tanque Es algo bastante raro que no muestren el tercer tanque Si en todo caso llegaran a quitar el tanque Yo creo que sería una completa estupidez No pueden dejar solamente dos tanques o un tanque y ya Entonces no sé, a lo mejor se están guardando algo O no lo sé, pero aquí no dice nada de un tercer tanque Solamente están mostrando el mediano polaco y el T-77 De lo cual ya sabemos que el CS-52 va a estar únicamente disponible en el pase caro Y en el pase barato va a estar el T-77 junto con el otro tanque Que en este caso sería el Hellcat Pero es un misterio el por qué no lo agregaron en estas notas de actualización Va a haber nuevos emblemas en la tienda Estos emblemas se van a agregar el día de mañana Y van a ser exclusivos de temporada Por si quieres comprar algunos De igual forma van a venir algunos en la temporada Bien, el T-54E2 va a estar disponible para su compra en el árbol tecnológico premium También se va a actualizar el evento del camino largo El recorrido largo El cual nos da una recompensa aleatoria Que como ya saben es una tarjeta random Se va a alargar y va a estar disponible durante toda la temporada Vamos a tener una operación En este caso es el camino al T-110E3 Para quien guste hacerse esa rama Y recuerden que van a tener descuentos en su línea Así como bonificaciones de experiencia Y bueno, una gran ventaja para aquellos que quieran ese tanque En cuanto a los eventos Va a haber uno que se llama trabajo en equipo Que aún no se sabe de qué hacer O qué recompensas van a tener Posiblemente tenga que ver algo con jugar en pelotón o algo así Y va a haber otro evento que se llama Día de los veteranos de K9 Este va a estar disponible del 12 al 15 de marzo Al igual que el anterior Aún no sabemos de qué se va a tratar Pero en cuanto digan algo Yo les estaré trayendo las notas En cuanto a los paquetes que tendremos el día de mañana Tendremos uno que incluye el Crashler K El Shiftian T-95 Y el Águila El otro paquete incluye el KV-122 El Beer Y el Tiger-131 El otro paquete incluye el T-23E3 Y el Out Panther También tendremos otro paquete que incluye El Bulldog brasileño Y el T-26E5 Así como el J-Beline Y por último tendremos un paquete que incluye El Vingans Y el Lowi En cuanto a ofertas de la semana Tendremos el Panzer 58 Y el Panzer 5-4 Y en cuanto a ofertas personales Tendremos el Quimera Infernal El Hellcat 105 Y el Pudel Panzer 5 Algunos cambios y correcciones que hicieron Es que se agregó una nueva bandera De Mississippi a los emblemas Se corrigió un supuesto error De la rotación de la cámara En la pestaña de apariencia Cuando se equipaba un camuflaje Ahora los árboles flotantes En el mapa de viñedos Permanecen fijos en las carreteras Y hicieron varias correcciones En cuanto a los mapas en general Entre ellas se destacan Que habían rocas flotantes Habían rocas fijas Que hacían que los tanques también se atascaran Y que hubieran colisiones inesperadas Así como se corrigió en un mapa El punto de generación Que colocaba un tanque Parcialmente en una roca Lo cual evidentemente Podría ser que este Al avanzar muriera Por cierto Ya está a punto de llegar Ya está a nada De que lleguen los tanques medianos polacos Bien En cuanto a la prueba de rotación De mapas que se hizo esta semana Al parecer los resultados hasta ahora Han mostrado una mayor difusión de mapas En el emparejamiento Aunque Es posible que te toque Que aún te toque El mismo mapa Consecutivamente Está más reducido ahora Es posible que No te toque el mismo mapa A la siguiente que vuelvas a jugar Pero No sé ustedes amigos Pero a mí cada uno o dos mapas Me toca el mismo Así que Ya me cansé Y Soltró nuevos detalles De el T77 Los cuales nos dicen Cosas que ya sabíamos Pero bueno Se las leo Por si les interesa El T77 Tiene una perforación Notablemente mucho mejor Por lo que tiene un mejor DPM Potencial que otros tanques similares La recarga se siente apropiada Para tanta perforación Recuerden que tarda más de medio minuto En recargar sus Sus tres disparos Y puede disparar sus tres rondas En cuatro segundos En cuanto a la línea de medianos polacos Dicen que va a contar con un refuerzo De turbina de gas De nivel 10 Esta funcionará Como una especie de turbo Que nos permitirá Movernos Mucho más rápido En situaciones A continuación Estará viendo un gameplay Más o menos De cómo va a funcionar Este Nuevo apartado Así que Podremos movernos Tan rápido Como un ligero Así que ya saben amigos Solo para situaciones De emergencia O para tomar posiciones Mucho más rápido Que otros tanques No podrían hacer También al entrar a una batalla Recibiremos una advertencia De comandante Supongo Que será algo así Como si Tu tanque no tiene comandante ¿Seguro que quieres entrar a la batalla? Ah sí Lo cual se agradece bastante Porque Oh no A veces Yo Se los juro que no Aún no puedo Ya paso bastante tiempo De la actualización Y A veces no veo Que mi comandante Si mi tanque tiene comandante o no O sea Tengo que estar muy atento Porque Oh no Ese iconito Casi no se ve Van a ajustar El árbol tecnológico Premium Lo van a volver A reacomodar Para que sea Para que esté Más Más ordenado Recuerden que Estas son cosas Que se van a agregar Este Parcialmente Dentro de unos De unas cuantas Actualizaciones Y también se está hablando De los cambios De El daño Del RNG Ya que va a haber Un beneficio En tanto Al tirador Como al receptor Esto Aún está en tema De debate Ya que Al parecer A los jugadores No les gustó Pues mucho Que redujeran El RNG Y entonces Están hablando En qué hacer Con él Si lo regresan A como estaba Antes O así Porque Es bastante No sé He notado bastante Que De por si Era fácil Perforar A un mouse Un E100 Ahora es muchísimo Más fácil Entran Prácticamente Los disparos Como mantequilla Y eso era Al usar premium Ahora cualquier Disparo normal Te va a entrar Los contratos Mercenarios Estarán en marcha Próximamente Van a regresar Todos los contratos Mercenarios Así que prepárense Por si tenían Algún tanque pendiente Yo quiero Sacarme El Tusk También está en debate Sobre las batallas Clasificatorias Y se está viendo Si las batallas Clasificatorias Deberían tener Su propio Modo de juego Aparte de las Batallas aleatorias Como parte De un evento De tiempo limitado Aunque como les digo Esto Toda esta información Está en tema De debate En veremos Si se hace No se hace Así que Hay que esperar A ver Recuerden que Esto es próximamente Pero bueno amigos Eso sería todo Por parte mía Les traje Toda la información Que ha salido Alrededor de esta semana Y bueno ¿Qué opinan De esta nueva actualización? A mí se me hace Bastante extraño Que no Que nada más Son dos tanques Los que estén Anunciando Incluso en su página De noticias Solamente aparece El T-77 Y el tanque Mediano polaco Y no aparece El tercer tanque Entonces Está raro No sé Me da miedo Que solamente Quieran incluir Dos tanques Y al final La recompensa Solo será un tanque O qué Yo espero que Se estén guardando Algo Igual y cambian El tanque El otro Hellcat Igual lo cambian Por algún otro tanque O de plano Ya lo quitaron Es lo que yo Espero que no Pero como fuera El caso Recuerden que también Falta ver Qué tanque Dan de regalo Recuerden que Alrededor del nivel 100 Siempre dan un tanque De regalo Ya sea un tirocho O algún otro Tanque premium Entonces hay que esperar El día de mañana A ver cómo Cómo avanza Todo esto Pero bueno Eso sería todo De mi parte Yo soy Doctor Cuervo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima